Marzo batió un récord de calor en el mundo por décimo mes consecutivo. El Observatorio Europeo del Clima, Copernicus, indicó el martes que la temperatura media el mes pasado superó en 1.68 grados Celsius la del mes de marzo habitual durante el período preindustrial, previo al 1900. La organización advirtió de todas formas que lo más alarmante fue la tendencia general. No solo fue el décimo mes consecutivo que batió su propio récord de calor, sino que coronó el período de 12 meses más calurosos de la historia. Además, grandes extensiones del planeta soportaron en marzo temperaturas superiores a la media, desde África hasta Groenlandia, pasando por Sudamérica y la Antártida. Los océanos tampoco se salvan. Después de marcar un récord de temperatura en la superficie en febrero, alcanzaron nuevas máximas de 21.07 grados Celsius en marzo, a excepción de las zonas cercanas a los polos. Los océanos recubren el 70% del planeta y han mantenido la superficie de la Tierra habitable al absorber el 90% del exceso de calor producido por la contaminación por emisiones de carbono de la actividad humana desde la era industrial. Los científicos advierten que océanos más cálidos amenazan la vida marina e implican más humedad en la atmósfera, lo que provoca condiciones meteorológicas más inestables, como vientos violentos o lluvias torrenciales. Las previsiones para los próximos meses siguen augurando temperaturas superiores a la media. ¡Gracias!